Buenas tardes, amigos de los medios de comunicación, bienvenidos. Les saludo con gusto y al mismo tiempo me es grato informarles que después de tres años de relación con DHL, extendemos por tres años más con miras a solidificar nuestra relación comercial. Ahorita hay mucho ruido en México de que no hay inversiones, que sí, que no. Queremos mandar el mensaje de que las compañías sí queremos invertir a largo plazo en México y por eso hoy estamos firmando por tres años para confirmar que Pumas tiene a un familiar que se llama DHL a largo plazo. Muchas gracias. Y estar con Pumas y estar con UNAM es una confirmación linda sobre eso, ¿no? Para poder ayudar. Y todo lo que está pasando aquí en Canterra es algo impresionante. Nosotros estamos en el tiempo correcto con el equipo correcto. Pumas y estar con Limpi Nos gorgeous. ¡Gracias!